En el cuartel general de los héroes... ¡Sacad los Superbots! ¡Avisados! ¡Jefe! ¡Los villanos están controlando el centro comercial! ¡El observatorio ha caído, jefe! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Vaya, vaya! Creo que hay que rediseñar este lugar. Creo que estás un poco equivocado. ¡En serio! Para construir algo nuevo, primero hay que destruir lo viejo. ¡Acabad con ellos! Necesito que hagáis una cosa. Es muy importante. No sé cómo acabará esta historia, pero por si acaso... ...necesito que llevéis esto al viejo Joe. ¿Quién es el viejo Joe? Un manitas. Darle estos planos. Decidle que hay que hacer muchos de estos vehículos. ¿Dónde lo podemos encontrar? En un lugar olvidado de Kaboom City. En la mina de materia... ¡Jefe! ¡Central ha caído! ¿También? ¡Llamada al puente! ¡Aquí el puente! ¡Puente! ¡Estamos recibiendo alarmas por todo Kaboom! De momento, aquí está todo controlado. ¡Espera! ¡Aquí hay el otro lado! ¡Hasta la call! ¡Hay que salir! ¡Todos a sus puestos! Creo que no estamos solos. Super Things... ...se acabó todo. Hola. ¿Es usted el viejo Joe? ¿Viejo? ¿Me has llamado viejo? ¡Hey, Joe! Me han llamado viejo. Yo soy el joven Joe. El viejo es él. ¡Viejo! ¡Estos de la ciudad se creen que son unos pimpollos! ¿Cómo nos ha llamado? ¿Pim qué? ¿Qué creéis? Enigma nos ha dado esto para usted... ¿Tí? ¿Enigma? ¿Quién es? ¡Oh! ¡Vaya, vaya! ¡Qué interesante! ¡Estos son planos de Mr. King! ¡Ah! ¡Malvado! ¿Enigma no es aquel que vino hace unos meses? ¡Oh! ¡Sí! ¡Me acuerdo, Majo! ¡Pero esto promete! ¿Qué quiere que haga con esto? ¡Que los fabriques! ¡Muchos! ¡Fácil! ¡Ese Mr. King se va a enterar! ¡Hola! ¡Sí, soy yo! ¡Ya te dije que un día necesitaría tu ayuda! ¡Te espero! ¡Ha llegado la hora! ¡Bien, Kit! ¿Preparado? ¿Va a ir todo bien? ¡Sí! ¡No te preocupes! ¡Cuando acabemos tendrás que descansar para que tu cuerpo asimile todo! ¡Y no te preocupes! ¡Vendrá un amigo a cuidarte! ¡Ahora duerme un poquito! ¡Adiós, Kit Shine! Kaboom City días después de la batalla con los héroes ¡Oh, sí! ¡Por fin! ¡Esto es el final de Kaboom City! ¡Mi sueño está a punto de cumplirse! ¡Y enigma eliminado! ¡Qué fácil será todo a partir de ahora! ¡Sí! ¡Ahora seremos imparables! ¡Sólo nos queda destruir las bases de los superhéroes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Han huido como ratas! ¡Preparemos los nuevos vehículos y acabaremos con todo esto! ¡Max! ¡Señor! ¡Hemos detectado movimientos en los túneles! En algún lugar de Kaboom City Me siento como un estúpido Nos han engañado totalmente Y al final Enigma era un héroe ¿Y ahora qué haremos? No nos queda nada ¡Algo hay! ¿Eh? Puede que aún tengamos una oportunidad ¿Eh? ¿Y tú quién eres? Soy Kit Kit Kazoo! Enigma me creó Os contaré cómo pasó ¡Bien, Kit! ¡Ha llegado el momento! Ahora todos podrán ver el poder del Kazoo Cuando lo combinas con un Super Thing Adiós, Kit Shine ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Kit Kazoo! En los hangares de la Clan Corp... ¡Equipos! ¡Conectad los Blaster Jets y Mega Jets! ¡Vamos a salir! ¡Todo a punta, señor! ¡Héloy! ¡Es culpa de Splatter Max! ¡Me ha dicho que se arranca así! Bien... ¡Acabad con ellos! Y antes de caer frente a Mr. King, Enigma consiguió los planos de los Mega Jets y Blaster Jets. Modificó un poco el diseño para hacerlos... ¡Héroes! ¿Qué quiere que haga con esto? Que los fabriques. Muchos. Es importante que hagamos equipos. Se están haciendo fuertes. Tenemos que estar preparados, porque nos van a... ¡Señor! ¡Los villanos se acercan! ¡Todos a sus puestos! ¡Vaya, vaya! ¿Y tú quién eres? ¡No sabéis a quién os estáis enfrentando! ¡POWER! Pero... ¿No ha funcionado? ¡Ahora verás! ¡Ha llegado tu hora! ¡Hier! 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 ¿Qué ha sido eso? ¡Ufff! Me llamo Kid Kazum. Y... Esto no ha hecho más que empezar. ¡Hier! 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 ¿Tienes la lista? Sí, plátanos, fresas, melocotones, ciruelas, kiwis, sandías, mandarinas... ¿Y para qué querrá el profesor K tanta fruta? ¿Para hacerse un zumo? Nuestra misión es conseguir la fruta de la lista, no es hacer preguntas estúpidas. Mira, allí hay una frutería. Igual quiere hacer una macedonia. ¡Concéntrate! ¿Qué desean? Plátanos, fresas, melocotones, ciruelas, kiwis, sandías, mandarinas... Claro, claro, claro. Ahora se lo pongo... Es para nuestro jefe, el profesor K. Todavía no sabemos qué quiere hacer con tanta fruta. Pero bueno, ya sabes cómo va, es la vida del esbirro, ¿verdad? Te dan una orden y tú simplemente la haces y en fin... Vale, 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 lo busco todo. Pero no me expliques más cosas, se lo ruego. No me hable a la cara, por favor. ¡Jefe! Le va a encantar la fórmula química que estoy desarrollando. ¡Mire, mire! Será una fuente de energía alternativa basada en fruta. Será tan poderosa que dará a nuestros vehículos una potencia desconocida hasta ahora. Y he mandado a los Double Asics a que nos traigan un montón de fruta para comenzar los experimentos. ¿Jefe? Héroes y villanos, la eterna lucha. ¿Es la batalla en la base de los héroes? Ese. ¿Qué sabes de él? No sabéis a quién nos estáis enfrentando. Creo que es Kid Kazum, el discípulo de nuestro antiguo enemigo Enigma. Explícate. Según nuestros informes, Enigma creó un nuevo héroe con el Kazum que nos robó. Convirtió a Kid Shine, un supercín normal y corriente, en un superhéroe muy poderoso. Un superhéroe capaz de destruirnos a todos, de hacernos picadillo, papilla, puré. Por suerte pronto tendremos mi cañón de fruta listo. Silencio. Va a lanzar un ataque. ¿Qué ha pasado? Es difícil de saber con esa humareda. El ataque ha sido un fiasco. Enigma ha fracasado otra vez. Su discípulo ha desaparecido. Menos mal. Parece que nos hemos librado. Volveremos a casa sin un rasguño. ¡Se nos cae encima! Vaya birria de edificio, ¿no? Una explosión de nada y... ¡Calla y corre! Yo diría que... ¡Hemos ganado! ¡Somos los mejores! ¡Tenemos que celebrarlo! Sin embargo... Sin embargo... Sin embargo... Tengo un presentimiento con ese héroe nuevo. El discípulo de Enigma. Algo me dice que lo volveremos a ver. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí. Kit Kazum. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¡Anda! ¡Qué guay! ¿Puedo volar? ¡Es genial! ¡Puedo volar! ¡Trala la la la! ¡Puedo volar! ¿Ah? ¿Eh? ¡No puedo volar! ¡No puedo volar! ¡Horror! ¡No puedo volar! ¿Entonces qué hago por los aires? ¡Ah, sí! Recuerdo que no pude controlar el poder de mi ataque. Me temblaron los brazos y apunté al suelo sin querer y salí disparado como un cohete. ¡Menudo coscorrón me di! ¡Menudo tortazo me voy a dar ahora! ¡Ah! ¿Qué puedo hacer? Tengo que pensar algo o se acabó Kit Kazum. ¡Piensa, Kit! ¡Piensa! ¡Ah! Me encuentro fatal. Creo que he pillado una gripe o algo. Lo que pasa es que todavía no has asimilado tu nueva forma. Pasar de Kid Shine a Kit Kazum es un proceso difícil. ¡Pero lo lograrás! Vas a tener muchos poderes. Aunque deberás aprender a controlarlos. Ahora que Enigma se ha ido, ¿me enseñarás tú? No exactamente. Enigma y yo hemos creado unos videotutoriales chulísimos. Te enseñaremos todo lo que necesitas saber. Voy a ponerte uno. Verás cómo enganchan. Ahí donde lo ves, Enigma es muy bueno hablándole a la cámara. Clowny, quiero que me enfoques bien. No como la última vez. Y quiero que me saques de cuerpo entero, ¿vale? Pero que no se me vea la cara del todo. Eso me dará un aire más enigmático. Entiendo, entiendo. Empieza que ya estoy grabando. ¿Ya estás grabando? Haberme avisado antes, Clowny. Y me estoy quedando sin batería, así que rapidito. Vale, empiezo. Querido Kit Kazum, tú tienes mucho potencial. Pero lo difícil no es conseguir un poder. Eso lo hice yo gracias a mis experimentos. Lo difícil es controlar ese poder. Es decir, saber usarlo en una situación peligrosa. Por ejemplo, ¿qué harías si te caes de una gran altura? Clowny, boca a la calle. Qué vértigo, ¿verdad? Pues voy a tirarme desde aquí y te demostraré cómo evitar un golpe. Es muy fácil una vez lo sabes hacer. Ahora verás. Uno, dos, y... ¿Y el resto? Se nos agotó la batería. No pude filmarlo. Pero los vídeos de después están completos, te lo prometo. Menudos maestros estáis hechos. Y si alguna vez me caigo de una gran altura, ¿cómo sabré qué hacer? Pues... ¿Lanzas un ataque apuntando al suelo para parar el golpe? Yo qué sé. Pero no te preocupes tanto, Kit Kazum. Esas cosas nunca le pasan a nadie. Ay, el suelo se acerca y no estoy en absoluto preparado. Enigma, ¿por qué desapareciste? No es el momento de lamentarse. Concéntrate, Kit Kazum. ¡Kazum Power! Aquí tienen toda la fruta que me pidieron. Muchas gracias. Nos piramos. ¿Y la cuenta? El tío nos quiere hacer pagar. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que no sabes quiénes somos. ¡Oh, oh, oh! ¡Pare, pare, pare, por favor! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me has salvado! Al fin puedo respirar. Muchísimas gracias. De nada. Creo que aún tengo mucho que aprender. ¡Pare! En el cuartel general de la Clan Corp, Mr. King, el jefe de los villanos, está muy nervioso. ¿Qué le pasa, jefe? ¿Qué me va a pasar? Kit Kazoo manda suelto y aún no lo habéis capturado. No se enfade, es muy torpe e inexperto. Es cuestión de tiempo que le atrapemos. ¿No debería ser tan difícil de localizar? ¿Dónde te escondes, Kit Kazoo? Los villanos ignoran que Kit Kazoo ya no está en Kaboom City, sino muy lejos. Entrenando incansablemente, oculto en la remota Fingy Island. ¿Villano? Pensabas que te saldrías con la tuya. Pues voy a darte tu merecido. ¡Te lo advertí! ¡Eh! ¿Qué haces? Aún no había podido guardar la partida. Hora de dejar el Monster Attack y ponerte a entrenar. Acabo de comer. ¿Y si me da un corte de digestión? Le prometí a Enigma que te convertiría en el mayor héroe de Kaboom City. Pero sí he entrenado mucho, Clowny. Incluso me he tragado todos los tutoriales de Enigma. Y no estabas atento, precisamente. ¿Cómo esconderse detrás de un árbol muy delgatito? Pues bien, no es fácil. Por lo tanto, el árbol es delgatito y entonces a lo mejor... He practicado a lanzar mi Kazoon Power. Y fue absolutamente patético. He salido a correr todos los días durante horas. Y acababas hecho una piltrafa. Tienes razón, Clowny. Tengo mucho que mejorar. ¡Pues vamos allá! ¡Vamos, Kid! ¡Tú puedes vencer al cansancio! ¿Estás seguro? ¡Flexibilidad, Kid! ¡Equilibrio! ¡Resistencia! ¡Rapidez! Creo que no puedo... ¡Habilidad! ¡Puntería! ¡Kazoon Power! ¡Puera! ¡Puera! ¿Qué has hecho, Kid? ¡Ups! ¡Nuestra base! ¿Qué te pasa, Kid? Te veo muy desanimado. No controlo mis poderes. Mira qué mal ha ido todo. ¿Por eso no querías entrenar? ¿Por qué no te sale bien a la primera? Es que hay muchas esperanzas puestas en mí. ¿Y si no tengo el talento para ser un héroe de verdad? ¡Tú tienes todo el talento del mundo, Kid! Cada vez estoy menos seguro. ¿Qué tal se te daba el Monster Attack la primera vez que jugaste? Me eliminaron enseguida. Es decir, para jugar bien necesitaste... ¡Practicar! Sí. Fueron muchas horas. Si dominar un juego requiere tiempo, convertirse en un héroe también. ¿No crees? Bueno, es más fácil en el juego. Ahí no da tanto miedo fallar. Claro, pero eso es algo bueno, ¿sabes? Quizás sí. Es como deberías enfocar el entrenamiento. ¡Ya queda menos! No puedo. ¡Sí puedes, Kid! ¿Quién es este villano? ¿Sugar Blast? ¡No! ¡Distribuye tu peso! ¡Más fuerte, Kid! ¡Más fuerte! ¡Ya! 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 ¡Ka-Bool Power! ¡Esto ya es otra cosa! ¡Pero aún hay que mejorar! Sí. ¿Y ahora? ¡El último tutorial! ¡Mucho más rápido! ¡Ka-Bool Power! ¡Ka-Zooom Power! ¡A-Bool Power! ¡Es mucho más preciso! ¡Ya! ¡Mucho más preciso! ¡Muerte! ¡Lo conseguiste, Kit! Es verdad. ¡Lo he logrado! ¡Lo he logrado! Es increíble lo que has mejorado, Kit Kazum. Estoy muy orgulloso. Gracias, Clowny. Tenías razón. Entrenando de verdad se puede mejorar. Ahora ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? ¡Sí! Tengo que terminarme el Monster Attack de una vez. Ciudadanos, bienvenidos a la nueva Kaboom City. Como vuestro alcalde, os prometo que hemos trabajado muy duro en reconstruir y recuperar la ciudad de manos de los villanos. Pero eso nos ha dado una oportunidad única. La posibilidad de replantear los propios cimientos de la ciudad y daros una nueva y renovada Kaboom City. Ahora tenemos a los Sky Racers, imparables locomotoras capaces de transportar a miles de ciudadanos. Los Aerowagons, la vagoneta de transporte para el viaje ideal. Y por si fuera poco, Sky Racers y Aerowagons pueden unirse en el sistema de transporte definitivo. ¡El Sky Train! ¡Señor alcalde! ¡Una pregunta desde el News Things Today! ¡Mi, mi, 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 mi! Nos han informado de que hay algunos caminos no seguros. Raíles situados en las afueras de la ciudad conquistados por villanos. Es cierto que hay algunas vías que han quedado fuera de nuestro control. Pero ahora que los jefes villanos Mr. King y Profesor K están encerrados en Isla Prisión, el resto de malvados no tardarán en caer. Además, puedo adelantaros que ahora mismo Ayer o es luchando por el control de esas vías. En las afueras de Kaboom City... ¡Alto, Batyami! ¡Todas nuestras Aerowagons también son voladoras! ¡Así que no tienes escapatoria! ¡Ja! ¡En las nuestras también! ¡Bien! ¡Piche, Pat! ¡Pobre Bobanicón! ¡Aún no te has dado cuenta de que hemos robado toda vuestra tecnología! ¡Nosotros también tenemos Sky Racers y Aerowagons! ¡Con una diferencia! ¡Las nuestras son más peligrosas! ¡Ah! 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 ¡Irion! ¡Oh! ¡Oh! ¡Saluda el suelo de nuestra parte cuando choques contra él! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ostras! ¡De esta no me salvo! ¡Voy a convertirme en mermelada! Tranquilo, Pichy Pack. ¿Creías que ibas a estar solo en esta misión? ¡Sky Bishop! ¡Llevas los nuevos propulsores! ¡Sí! ¡Hemos venido con todo el equipo! ¡Esos villanos ya no tienen nada que hacer! ¡Esos villanos van a ir directos a la papelera de reciclaje! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me estáis escuchando! Cuando digo que os hemos robado toda la tecnología, me refiero a toda. ¡Villanos aéreos en formación de ataque! ¡Es hora de triturar héroes! ¡Esto va a ser un jaque mate brutal! ¡Maldición! ¡Realmente han replicado todas nuestras armas! ¡Eso solo puede indicar que hay un... espía entre nosotros! Pichy Pack, no es tiempo de especular. Ya descubriremos quién es el traidor. Ahora tenemos algo mucho más importante. ¡Una batalla por el control de Kaboom City! ¡Adelante, villanos! De nuevo en la inauguración del nuevo plan urbanístico de la ciudad. Alcalde, antes de que se marche, una última pregunta. ¿Qué hay de esos extraños ataques que han sufrido algunas instalaciones de héroes? Venga, chicos. No hay que molestar a los ciudadanos con pequeños destrozos. ¡Esos ataques han derribado edificios enteros! ¡Tienen un gran poder destructivo! ¡Mimimimimimí! Habrá sido algún gamberro. Eso es solo un pequeño problema que solucionaremos muy pronto. Al contrario, yo no soy un pequeño problema. Soy Kid Fury y soy la amenaza más grande a la que jamás he enfrentado a esta ciudad. ¡Yo soy pura energía de cazú malvada, incontrolable e imparable! Rocket Team, detenga a ese loco inmediatamente. ¡Super Flyers, derribadlo! ¡No hay nadie más rápido o poderoso que yo! ¡Demasiado lentos! ¡No huya ahora, señor alcalde! ¡Malvado! ¡Cribere inmediatamente a Mr. King y al Profesor K! ¡Y entreguen las llaves de la ciudad a los villanos! ¡Si no quiere que haga estallar esta ciudad por los aires! ¡No! ¡Kaboom City es de los ciudadanos! ¡Y mientras yo esté aquí, no permitiré que regresen los villanos! ¡Kid Kazooom, el experimento fallido! ¡Tenía muchas ganas de conocerte! ¿Experimento? ¿Yo? ¡Por supuesto! ¡Tú se lo fuiste un ensayo! ¿Quieres conocer a alguien con el verdadero poder malvado del Kazooom? ¡Lo tienes aquí delante! ¡Es de color rojo y está a punto de machacarte! ¡Creo que hablas demasiado! ¡A ver si eres tan charlatán después de recibir un... ¡Kazooom Power! ¡Es... es muy rápido! ¿Estáis seguros de que este es el salvador de la ciudad? ¡Es un instructor! Los tiempos de paz ya han acabado en Kaboom City y una nueva amenaza se cierne sobre la ciudad. ¡No os perdáis las emocionantes aventuras de los Super Things! ¡Es nuestra batalla final, Kazooom! ¡No me contendré! ¡Ahora sí! ¡Te derrotaré! ¡Esta vez no escaparás! ¡Oh! ¡Vaya frase más trillada! ¿No tienes nada mejor? ¡A verás si tengo algo mejor! ¡Kazooom Power! ¡Se te han acabado los intentos! ¡Otra vez no! Game over. ¿Qué tal? No hay manera. Es demasiado rápido incluso en la simulación. Me temo que necesito algo más. Creo que necesitaré el vehículo que te pedí, viejo Joe. Pero requerirá bastante tiempo. ¡Maldición! Tendré que encontrar una forma de aguantar hasta entonces. ¿Y si hubiera una manera de derrotar a Kid Fury no con fuerza, sino con el arma más poderosa? ¡La inteligencia! ¿Sherlock? ¿De qué estás hablando? En este taller no para de entrar gente. Sé quién está detrás de los ataques de Kid Fury y... Oye, ¿puedo parar ya con el foco? ¡Me canso! Una buena puesta en escena era muy importante para mi gran entrada, querido Albert. Pero está bien. Descansa. Como decía, sé también dónde se esconde el malvado Kid Fury. ¿De verdad? ¡Podemos atraparle! Nunca ahora probablemente se te escape. Es verdad, pero... tal vez descubramos pistas importantes. Elemental. Hay que conocer al enemigo para derrotarlo. Bien dicho. ¡Vamos allá! Kid Fury va a tener que dejar de esconderse. ¡Qué bien hablan estos jóvenes! ¡Ah! Después de tantas misiones me he ganado un descansito. ¡Por fin podré verme la última temporada de los cuatro super surferos! ¡Llegan los super surferos! ¡La banda de cocolegas más alocados de toda la playa papaya! He calculado la duración de todos los episodios que faltan. Así que hasta dentro de nueve horas y veintitrés minutos con pausas para comer... ...no me pienso mover del sofá. ¡Vamos al lío! No, cocolegas. Es nuestro día de descanso. Sin misiones. Vamos a preparar el buga para ir a pillar unas buenas olas. ¿Tú qué dices, Bob? Transmisión entrante. El plasta de Mr. King. ¡En serio! ¡En serio! ¡Es que no sé cómo lo hace para ser tan inoportuno! Todas las llamadas de Mr. King deben ser atendidas. ¡Ah! ¡Siempre igual! ¡Pero este mes! ¡Hola, Fury! ¿Eh? ¿Por qué te veo desde este ángulo tan raro? ¡Por fin he aprendido a hackear esta maquinita, Mr. King! ¡Lo siento! Pero llevo mucho tiempo con ganas de ver esta serie. ¡Y no ocuparás mi superpantalla! ¿Qué? ¡Fury, maldito pedazo de...! ¡Alucina, vecina! ¡Qué olas más guapas! ¡Puedo hacer las dos cosas a la vez, tronkis! ¡Vamos que nos vamos! ¡Bob, tú también! ¡Dile a Power Sur... ¡Ah! ¡Me hacía falta esto! Así que... Mr. King está detrás de los ataques de Kid Fury. Es terrible. Sí, por eso tenemos que impedirlo. Entonces estuve investigando las proximidades de las ruinas de la Clan Corporation... y encontré algo muy interesante. ¿Sí? ¡Oh! ¡Es usted, señor Sherlock! ¡Oh! ¡Y el famoso Kid Kazum! ¡Soy un gran fan! ¿Puedes explicarle a Kid Kazum lo que me explicaste cuando vine a investigar? ¡Claro! Últimamente hay un chico que no para de hacer ruido con música rock a todo volumen. Y encima a ratos le oigo ensayar canciones de rap... ¡Y todas las letras hablan de Kid Fury! ¡Es insoportable! ¡Vaya, vaya! ¿De dónde dices que vienen estas canciones? ¿Qué ven tus ojos de coco, playita? Según mi orden a algo se acerca a nosotros. ¡Si es un repartidor de pizza le pedimos una! ¡Que me estoy quedando con hambre! ¡Oh no! ¡El Dr. Palmera nos ha encontrado! ¡Oh! ¡Por fin van a enfrentarse a Dr. Palmera! ¡No hay manera! ¡Y encima tengo que aguantar este espectáculo! ¿Ve algo? ¡Todo! Yo sí que puedo ver y oír lo que hace Fury. ¡Menudo mequetrefe! Con mi super manguera 2000 inundaré esta playa y solo quedará de vosotros agua de coco. ¡Que no te enteras, coco enteras! ¡No puedes contra los super surferos! ¡Vamos a darte pal pelo y palmera! ¡Vaya batalla! ¡Esto es peor que los entrenamientos de Clowny! ¡Deberíamos estar ya! ¡Veo unas luces ahí al fondo! ¡Vaya golpes! ¡Qué sonidos tan realistas tiene esta serie! Profesor, juraría que he visto caer a Kit Kazuma ahí detrás. ¿Cómo? ¡Esto es inadmisible! ¡Fury! ¡Maldita sea! ¡Pequeño Incordio Rojo mira detrás tuyo! ¡Oye! ¡Mister King! ¡Deja de intentar que te haga caso! ¡Luego me ocupo de lo que digas! ¡Solo he tenido que colarme por el túnel que da a vuestra guarida! ¡Estabais tan distraídos que ni os habéis pisado! ¡Ahí está! Bien, ahora deberíamos usar la cabeza y... Lo atraparé con mis barroces de Kazuma Power. ¿Eh? ¿Kazuma Power? ¿Eh? No me puedo creer que el nuevo ataque de Playita Sunny suene como un Kazuma Power. ¡Un momento! ¡PRISIÓN! ¡Aaah! ¡Kazum! ¡Maldita luz, erazol! ¿Cómo me has encontrado? ¡Eso no importa! ¡Ahora vas a caer! ¡Claro! ¿Creías que en un espacio pequeño no me movería bien? ¡Errar! ¡Mira que eres! Quizás no puedo otra parte, pero hoy voy a usar el arma más poderosa. ¡La inteligencia! ¿Pero qué dice? ¡Kazuma Power! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mi base! ¡Albergín, llévanos, por favor! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Mi guitarra! ¡Mis saltavotes! ¡No! ¡Los cuatro son los dos! ¡No! ¡Maldito bolo de cazum de feria! ¡Te reto a la pantalla final! ¡Mañana, en la plaza central! ¡Y desearás no haberme conocido! ¡Allí estaré! Tendría que haberle dicho antes. ¡Me voy a murrir hasta mañana! Para Piñazo el que se ha llevado mi pantalla. ¡Presiento que se va a apagar! ¡Mister, qué! ¿Cómo está? No se sulfure. Recuerde que es malo para el petróleo que lleva dentro. ¡Ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? Al final, Fury, sin saberlo, ha acabado haciendo lo que le iba a pedir que hiciera. ¡Perfecto! ¡El plan sigue adelante, profesor! ¡Señor! ¡Mi parte del plan está lista! ¡Perfecto, Max! Y mañana espera a mi señal. Va a ser un día muy movido en Kaboom City. ¡Ah! ¡Por fin! ¡Sin música ni alboroto! ¡Espero que esta calma dure mucho! ¡Ope! Suscribíos al canal y descubrid el final de mi maravilloso plan. No os perdáis el siguiente capítulo. El plan de Mr. King. Kid Kazooom, Kid Fury y la gran carrera. En el Heroes Headquarters, cuartel general de los héroes de Kaboom City, hay una importante reunión. ¡Ya he llegado! ¡Kid Kazooom! ¡Por fin! Hemos descubierto dónde se esconde una nueva pieza del mapa secreto. Pero hay un problema. ¿Un problema? ¿Qué puede ser tan terrible? A mí nada me da miedo. Está en la cima del monte Kaboom Erest, en la cueva del Yeti Zing. ¿Qué? Pero, pero, el Yeti Zing es el monstruo más terrible de la montaña. Se nos va a comer si nos pilla. ¡Ja, ja, ja! Tranquilo, esto es solo una leyenda, como el hada de Kaboom o los duendes. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué inocente! ¡Ja, ja, ja! Pero aún así, el monte Kaboom Erest es muy alto y nuestros vehículos no podrán llegar hasta ahí. No sé si podré ayudaros. Es que ha llegado algo para ti. ¡El Kazooom Racer! ¿Qué? ¡Este vehículo es impresionante! ¿Lo ha hecho el viejo Joe? Hmm, yo también lo pensaba, pero parece que no. Ha venido con esta notita. Usa este vehículo para conseguir el trozo de mapa. Quiero que los héroes tengan posibilidades de llegar antes que los villanos al final de las pistas. Que ganen mejor. Firmado, Dr. Bolt. ¿Dr. Bolt? ¿Quién es? Ni idea, pero sabe mucho. ¿Tal vez es un amigo de Enigma? Este coche es de lo más avanzado que hemos visto. Con esto puedes llegar al destino. No hay tiempo que perder, pues. ¿Cómo se conduce? Estas son las instrucciones. Ahí va. ¡Oh! En el Monte Caboomerest. Tengo la mejor idea para enfrentarnos al vehículo de Kid Kazooom. ¡Mister King! ¡Deja ya de llamarme! ¡Quiero ir a la mía y... ¿Eh? ¡Oculus Max! ¡Eres Tau! No te reconocí ahora que no estás en las sombras. Escúchame bien. Vas a coger tu moto Speed Fury hasta la cima del Caboomerest. A coger el trozo de mapa antes que Kid Kazooom. ¡No me apetece! ¿En serio crees que puedes ordenarme algo y la voy a hacer? ¡Qué pena! Quizá no quieres esto. ¡Hola, Finestation 7! ¿Cómo la has conseguido antes de que salga? Soy un gran espía. Tengo mis contactos. En fin, Kid Fury. ¿La quieres? ¡Maldita sea! Más tarde, en el Monte Caboomerest... ¿Qué haces aquí? Como si no tuviera ya bastante con el Yeti Thing. ¡El Yeti Thing! ¡No me puedo creer que creas en ese cuento! ¡Ya verás! Voy a conseguir el mapa antes que tú. Eso es lo que tú te crees. ¿No sabes que el mal no puede derrotar al bien? ¡Tus malas artes de villano jamás podrán con...! ¡Me aburro y he salido hacia allí! ¡Maldito, espérame! ¡No se te da del todo mal! Pues espera que te deje atrás. No creo que puedas... ¡Ah! ¡Tu vehículo no es el único que puede volar, Kid Fury! ¿Eh? ¡No dejaré que ganes! ¡También tengo algo para ti! ¡Esto es jugar sucio! ¡No podrás contra mí! ¡Nada me doblegará! ¡Soy duro como una... ...roca! ¡Ah! ¡Un desprendimiento! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Uf! ¡Parece que ya está! ¡Mmm! ¡No me puedo creer que siga ahí pegado! ¡Ah! ¡Espera! ¡Ya veo la cueva! ¡Por aquí ya no podrá avanzar el coche! ¡Mmm! ¡Por aquí no podremos pasar! ¡En fin! ¡Por suerte! ¡Tengo un as en la manga que no se espera! ¡Ah! ¡Ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Pero cómo puede ser! ¡También tiene esta misma función! ¡Yo qué sé! ¡Ni ni siquiera nos ha fabricado la misma persona! ¡No sé cómo han podido tener la misma idea! ¡Ja ja! ¡No importa! ¡Te dejaré atrás igual! ¡Ah! ¡Allí está la pista! ¡Ahora es un buen momento para darte otro regalito! ¡Kazum Destroyer! ¡No! ¡Qué tramposo! ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ja ja! ¡Aquí está! ¡Ja ja ja! ¡Por fin te he ganado, Kazum! ¡Al final tu vehículo no te ha ayudado! ¡Y el mapa lo tengo yo! ¡Plea, plea, 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 plea! ¡Para ya! ¡No hagas tanto ruido! ¡Estamos en la cueva del Yeti Zing! ¡Ja ja ja! ¿Todavía sigues con ese cuento? ¡Qué tonto eres! ¡Si tan enfadado está el Yeti Zing! ¡Que venga y me lo diga! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Oye! ¿Qué te va? ¡Ja ja ja! 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 ¡Señor Yeti Zing! ¡Qué sorpresa! ¡Estaba bromeando! ¡No se habrá molestado! ¡Verd! ¡Ja ja ja! ¡Aaah! 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 ¡Parece que al Yeti Zing sí que le molesta el ruido! ¡Viva! ¡Lo tengo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Adiós Yeti Zing! ¡No te preocupes! ¡No le diré a nadie que existes! ¡Así te dejarán tranquilo! ¡Y ahora volvamos a la base con el Cazón Razer! ¡Aaah! ¡Qué mareo! ¡Aaah! En la base secreta de Oculus Max... ¡Ja ja ja ja! ¡Qué inteligentes son! ¡Y me he avanzado a todo el plan de los héroes! ¡Y ni siquiera Mr. King sabe que estoy a punto de conseguir el trozo de mapa! ¡Seguro que Fury ya lo ha encontrado y está al caer! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cámaras y truenos! ¡Esto una pregunta, Oculus Max! ¿Qué? ¿Puedo quedarme igualmente en la Cine Station 7? ¡Aaah! 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 ¡Aaah!